Estamos aquí en vivo en Black City, donde unos héroes han salvado nuestra ciudad. Dígame señor Ángel Azul, ¿por qué ha estado escondido durante estos días? Pues lo hice para ayudar a los demás, pero eso no quiere decir que yo me haya ido a otro lugar. Esta es mi ciudad y la voy a proteger de malhechores, pero con la ayuda de los amigos de mi hermano menor pudimos derrotar al enemigo. Señor no me smoke, porque usted y su hermano no se parecen iguales. Porque éramos antes unos humanos, pero dos personas nos separaron y nos convertimos en esto. Qué agradable sujeto. Creo que ya fueron suficientes preguntas por hoy, vámonos de aquí mis amigos. ¿Quiénes eran estos héroes? ¿De dónde son? Nunca lo sabremos, estas son las noticias chifladas. Nunca creí que nosotros éramos tan famosos, solo salvamos la ciudad y es todo. No me smoke, ¿tú crees que volvamos a salvar la ciudad? Solo digo porque me gusta mucho la acción. Chicos, dejemos eso por ahora, ya es hora de cenar amigos, les preparamos, pizza, espagueti, hamburguesas. Excelentes comidas lápidas, estos son un gran banquete, todos están listos, es hora de comer. Buen provecho para todos nosotros, un brindis por el Escuadrón 5 y su gran victoria. La comida estuvo deliciosa, al menos pudimos recoger todos el desastre que hicimos. Hemos pasado grandes aventuras que nunca creí que sería nuestro fin. Todos nosotros, debemos regresarnos a nuestros hogares, y esperemos volver a vernos, Kagami y yo nos vamos de vuelta a Japón. Rosalina y yo nos vamos de vuelta al planetarium, nos esperan nuestros hijos y nuestros destellos, fue un gusto estar con ustedes. ¿Y tu hermanito, a dónde irán tú y tu novia? Pues nos vamos de regreso a mi antigua casa, le prometí a Titania que íbamos a ir al parque este fin de semana. Hermanito, muchas gracias por todo, gracias por darme posada y por ayudarnos a mí y a mis amigos, esperemos volver a vernos tú y yo. Cuídate mucho hermanito, te quiero, eres el mejor hermano del mundo. Yo también hermanito, esperemos que el destino nos vuelva a unir a ti y a mí, si tienes algún problema, solo llámame o invócame como lo hiciste la otra vez. Hasta entonces cuídate mucho hermano mayor, nos vemos. Igualmente. Estás lista querida Titania, hora de irnos a nuestra casa, donde nos espera las armas y riquezas. Claro que sí mi lindo espectro infernal, pero no importa lo que hagamos siempre va a haber consecuencias, y si tuviéramos un reloj de arena, restauraríamos la nueva era. Bien, entonces vámonos a casa. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo malo? No es nada, solo que echaré de menos a mi hermano menor, todo lo que deseo es que él esté bien. No quiero que le pase algo malo por mi culpa, y yo me sienta culpable de todo esto. Pero si nadie te está culpando de algo, escucha cada quien debe encontrar su camino, tu hermano está con una mujer que lo valora mucho. Mario y Rosalina viven en el espacio exterior, Luke y Kagami en Japón y tú y yo en Black City. Te voy a extrañar mucho hermanito. Esta es la sorpresa que quería darte, por todo lo que has hecho, te ganaste una velada romántica conmigo. Estoy algo nervioso, va a ser la primera vez que lo hago con una chica. De acuerdo mi amor allá voy. Gracias por ver el video. 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 Que los dioses antiguos te protejan.